Amigos y amigas, damas y caballeros, ya estamos en las 4200 copas, arena 13, estamos ya cerquita de las 5000 copas, así que ya puedo ir perdiendo el miedo de que si pierdo una partida tengo que haceros 101 flexiones Y hoy es un gran día, ¿vale? Vamos a empezar abriendo todos estos cofres que tengo por aquí pendientes del pasecito de batalla ¿Y por qué digo que es un gran día? Porque hoy tenemos dos opciones Una es conseguir nuestro primer campeón si el Clash Royale no me trollea y en caso de que Clash Royale nos trolee, mi primera carta a nivel 14 Ojo, ¿eh? Mejor sentadillas que flexiones, a ver, de hecho yo sentadillas las veo más factibles que flexiones, ¿eh? Eso se puede negociar Pero bueno, abrimos nuestros cofrecitos, reclamamos nuestras recompensas, aprovechamos para mejorar todas las cartas porque si no da toque Vale, y esto de las maestrías lo tengo, amigos, porque acabo de jugar el desafío de truco o trato Bueno, no es un desafío, solo es elemento, así que bueno, como no había jugado 5 partidas con estas cartas hasta el momento Pues por eso es que me aparece por aquí su maestría, ¿vale? Entonces, entonces, vamos a mejorar todo lo que podamos Ya sabéis que ese es siempre nuestro principal objetivo en esta hermosísima cuenta y serie Ostras, me desbloqueo los pillos, que fuerte El otro día me di cuenta de que jugando el mazo ese de golem por el que pagamos unos 17 euros Que teníamos desbloqueado el tornado, que el tornado ni siquiera se puede desbloquear en la arena en la que yo estoy Pero bueno, vamos al kit de la cuestión ¿Cuál es el kit de la cuestión? Tengo esta oferta De aquí, que cuesta 8 euros e incluye 3 comodines de campeones La pregunta duda es, si yo me compro esa oferta, tengo mi primer campeón, no lo sé Pero bueno, código Benihu, que lo tenemos por ahí Me voy a meter desde el móvil para hacer la compra pertinente Y vamos a ver si es que consigo mi primer campeón, ¿vale? A ver, la voy a clicar La voy a... Uy, no me deja apagarla, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Vale, ahora la apago 7.99, ¿vale? Por favor, espere, la transición está pendiente Vale, todo listo, aceptar Vale, espérate Me reconecto esta cuenta No sé si nos va a dar nuestro primer campeón Vale, comprado Vale, no tenemos nuestro primer campeón Hemos fracasado con la primera... Eh... Con la primera... Bueno, con el primer intento Pero no os preocupéis Ya que tengo una... Un as bajo la manga Que es este libro de libros ¿Y qué tiene de especial este libro de libros? Que es épico ¿Vale? Que es épico Y tenemos por aquí nuestro principito Que le podemos meter el libro de libros Y automáticamente Convertirse en nuestra primera carta Nivel 14 Esto es heavy, eh Esto está heavy Madre mía, cuánta experiencia Ha dado una carta al 14 Vale Entonces vamos a reestructurar nuestro mazo Porque definitivamente El príncipe se lo merece No Vamos a meter obviamente al principito El arquero No puede faltar Que de hecho al arquero... Al arquero creo que lo puedo mejorar También a nivel 13 Así con la tontería Fantástico Hola ¿Para qué fuiste a Corea? ¿Tenías una gira? Que va Me fui a Corea de vacaciones Ni gira ni vuelta Me fui de vacaciones Y ya está Para pasar el rato Vale Vamos a meter los esqueletitos Eh... Sí Le voy a meter el minero ¿Por qué no? Sí, 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 sí En definitiva sí lo voy a hacer Los dragones Que los tengo bien de nivel La congelación Es que no puede faltar Usando esqueletitos Eh... Quiero también una descarga Y me faltaría... Me faltaría... Ostras ¿Qué es lo que me faltaría? Le puedo meter una... Princesa No quiero un espíritu A ver Es un poco ciclado Insano Pero yo creo que Entre el príncipe 14 El minero Y los esqueletos evolucionados Me voy a farmear Eh... La arena 13 hasta la 14 Muy fácil Vale En principio Si no me equivoco Solo son... Solo son 400 copas Hasta la siguiente arena Así que si estamos en 200 Habría que subir A las... Eh... Claro, estamos en 2 Hay que subir a 6 Vale Bien Está correcto eso Vamos a hacerle buena suerte Y qué pregunta tan curiosa ¿No? De a qué fuiste a Corea De gira Aquí voy a ir yo De gira a Corea De gira de qué? Que yo no hago música Chicos Vale Vamos a ver Eh... Vamos a utilizar Nuestro principito Por primerita vez Buah Impone No, no Mega caballero Di adiós O sea Lo siento por ti Mega caballero Al 11 contra príncipe Al 14 No tiene ningún tipo de chance Eh... Le voy a meter así un zap Para lanzafoguitos Para ver si de casualidad Nos la cargamos Antes de que mate a mi principito Perfecto Y yo creo que estoy a tumba torre ¿No? Porque es que el bicho ese Tiene casi que vida infinita Vale Se le nota Se le nota Como si en Corea te conocieran Claro, claro ¿Quién te crees que soy? ¿Te crees que soy peso pluma? Que en Corea me reconocen No hombre, no La verdad es que no Eh... Vale Yo apuesto Porque ya con este principito Podemos ir a por la central Estoy un poco triste De que hoy no hayamos conseguido Nuestro primer campeón He de reconoceroslo Eh... Y creo que para compensar Me voy a comprar Otra oferta más Eh... En el día de hoy Para subirme un poquito De nivel el minerito Creo que voy a hacer eso La verdad Oye, mi rival Tampoco hay que aquí subestimarlo Porque el panita Le está echando bien de ganas A la vida Mi amigo Leo Play Vale Le he dejado a dos meses A ver Le he dejado en la miseria Sí, le he dejado en la miseria Pero bueno Yo que sé No se ha rendido Ahora me va a hacer el monta El monta De repente Se ha vuelto un poco raro Vale Vamos a intentar Activarnos la central Primero que nada Perfecto Nos ciclamos otro principito Y ahora ya sí que el objetivo Es tumbar la central De una vez por todas Es que tiene un montón De cartas de distracción Este tío Hay una oferta De doce comodines legendarios Sí, la he visto La he visto La he visto La he visto Vamos a meter por aquí Una descarguicha Y mi principito Hombre Pues no puede avanzar Porque hay mucha morralla Pero bueno El minerito va pegando La torre bajita Le va quedando Y con que metamos Este arquerito bueno Por aquí Yo digo que este hombre Ya está medio sentenciado Ojo que nos ha utilizado Esqueletitos evolucionados O sea, un poco de pánico Acabo de sentir yo Vale, vamos a meter aquí El príncipe ¡Ay! No, esqueletitos Reproduciros Vale, bien, bien Hielo Perfecto ¿Qué dices? ¿En serio te pasa eso? Que sueñas todos los días Conmigo Y que te despiertas sudado Porque la tentación Recorre tu cuerpo ¡Wow! O sea La verdad es que ahora Que lo dices Me has dejado Impactado Pero no como el arquero Acaba de impactar En la torre De forma tan ética Para hacer las tres Yo creo que pinta Un poco A que me pille Una oferta más Uy, ¿qué es esto? Ah, claro Yo creo que pinta Una ofertilla ¿No? La de al lado Porque esta de abajo No me interesa Venga, voy a pillarme También la oferta Al lado Todo con código Veniju, ¿eh? Por favor Por favor, ¿eh? Por lo menos Utilizad código Veniju Vale Vamos a darle A la ofertilla Y con 12 comodines En verdad ¿Hasta qué nivel Me puedo subir Al minero? Bastante, ¿no? O sea, porque el primer nivel Creo que solo cuesta Un comodín El segundo cuesta Cuatro Y el tercero igual Ya cuesta Ocho No lo sé A ver, vamos a comprobarlo Ya tengo aquí Los 12 comodines Vale Mejoramos el minerito Al 10 Le metemos Por aquí más Lo mejoramos Al 11 Y nos da ¡Oh! Y nos da para el ¡Ostras! Que cheto, ¿no? Minero al 12 De repente, tú Vale Encima subimos de nivel Y podemos reclamar Cositas del pase Nos deberían de regalar Un cofre, ¿no? Ah, no Si no he subido de nivel Ah, sí, sí, sí He subido de nivel Vale Mi cofrecito va a tener Legendaria Porque hoy ando muy afortunado Eh, ya se hizo mañana Vale Y ya todo luce De otra forma, ¿no? Hay una oferta De 8 euros Para subir una carta Al 15 Creo que esa no me sale En esta cuenta, ¿eh? Ahora lo miro Pero Vale Si tuviera esa Esa oferta También la pillamos Hoy estoy que lo doy, ¿eh? Hoy puede ser el día Que más dinero estemos gastando A ver Que tampoco es ningún Despilfarre Pero oye La verdad es que Es que os gusta Verme gastar dinero Sí Lo tenéis que reconocer Definitivamente os gusta Vale Barrilete a buen nivel Princesita Poco intimidante Y nada Pues aquí va mi panita El principito Lo único malo del príncipe Es que sí que es una carta Demasiado fácil de distraer Eso obviamente No le viene guay Pero es que está tan alta de nivel Que es que terminar con él No es fácil, ¿eh? En plan Mira que la torre al 10 Le golpea Y yo creo que ni cosquillas Le hace Qué locura, tú Ay, qué locura Vale Lo voy a tanquear Lo voy a tanquear con el minerito Para ver si la torre del rival No lo golpea Y encima el minero Que también está al 12 Revienta que lo flipas Vale, vale Nos hemos lucido Nos hemos lucido Amigos Voy a mirar si tengo la oferta Para subir el príncipe al 15 Y de ser así Hoy sería el día En el que estamos tardando más En gastar dinero Que en subir de copas No la tengo, chicos No la tengo Ya sé a qué oferta os referís Una que suele costar 8 euros Que te suele permitir mejorarte Una carta al 15 Pero no No, no la tenemos Vale Eh, desbloqueamos La lanzafueguitos Vale, perfecto Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ah, ah, ah ¿Te gusta la tortilla de patata? Sí, encima con y sin cebolla Eh, la verdad Yo sé que ahí hay una Uy, primer nivel 11 Que nos sale, creo Sé que hay una pelea muy fuerte Entre tortilla de patata Con o sin cebolla Pero a mí me gustan las dos La verdad He de decir He de reconocer Vale Eh, un poco de miedo Estoy sintiendo En mis adentros Me va a tocar reconocerte Me va a tocar reconocerte Que un poco de miedo Sí que estoy pasando Está Espero que no sea Nuestra primera derrota Ya, amigos Vale Eh, había leído antes En el chat Por cierto Un chico que me ha propuesto Que bueno Yo os dije que 101 flexiones Si pierdo una partida Vale, si pierdo dos Pues no No es que tenga que hacer otra vez 100, vale Pero bueno Si perdemos una partida 101 flexiones Pero he visto un chico Que me ha dicho 101 flexiones O 150 sentadillas ¿Cómo lo veis? ¿Qué preferís? 101 flexiones O 151 sentadillas Sentadillas lo veo bien Es que yo creo que flexiones Voy a tener que descansar mucho, eh Para poder hacerme las ciento y pico ¿Os gustan más flexiones, no? Ya, es que flexiones La verdad es que está más guay Pero no, chicos No, no voy a perder Ninguna partida ¿Por quién me tomáis? Soy el todopoderoso Nunca jamás vencido En esta cuenta Benifu ¿No me conocéis? Mira, mira Se zapa, pa Uh Uh Mira, mira Mucha torre al 11 Pero Pero poca cosa, eh Poca cosa Mira, mira Mis esqueletitos Mira, mira, mira Vale, me ciclo ahora El minerito Y con un poco de suerte El panita No se da cuenta De que los esqueletitos Se reproducen Creo que se ha dado cuenta Creo que se ha dado cuenta Demuestra tu musculatura Con flexiones Ya, a ver Sentadillas yo creo que es Bastante más fácil, eh Creo que es mucho más fácil Hacer 150 sentadillas Que 100 flexiones La verdad Vale Vamos a ver Ostras Este puede ser Nuestro primer rival Más complicado Respecto a niveles de carta Vale Vamos a meterle aquí La congelación Porque si no yo La verdad es que ando Un poquito apurradito No sé a qué ha ido Esa bola de fuego La verdad, mi pana Pero estoy muy contento Que voy inclusive A meter el siguiente ataque Ya por la central Y no sé cómo te las vas a apañar Pero te deseo lo mejor ¡Uy, uy, uy! Ese hielito ¡Qué rico! Mira, mira Están los esqueletos vivos Pero le da igual al príncipe El príncipe Centrado Focusado Con un único objetivo ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande, qué grande! Puede ser de las primeras partidas Que no tenemos tanta ventaja, eh Bueno, a ver Teníamos desventaja De hecho, ¿no? Podría decirse ¡Muchas gracias, Julia! Guapísima Por los tricimesazos Bienvenidísima Se das de vuelta Gracias por romper la barrera Del año entero Y espero que disfrutes De tu hermoso lunes Claro que sí Vale Vale, 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 vale Yo creo Que le voy a meter ya por aquí El minerrito Y le voy a meter hielo Porque es que no me veo Defendiendo bien a ese príncipe Como calisténico que soy Según mi experiencia Son más difíciles 50 dominadas Que 101 flexiones Sí, yo también lo creo Uy, ese a Pipu Pipu Me va a hacer Pipu en el Pipu, eh Eh, sí, sí 50 dominadas Rarete, eh Rarete, la verdad Muchas gracias, Juancano 50 dominadas Rarete En plan, bien hechas 50 dominadas Bien hechas Rarete Yo creo que se te puede complicar un poco No, no, pero dominadas No he apostado Porque aquí en mi setup No tengo donde hacer dominadas ¿Sabes? Uy, qué regalito del señor ¿No? Vale Y esos esqueletos Evolucionados Veñat Eh, qué les han pasado Bueno Eh Una, una jugada un poco mala ¿Vale? Podemos decir Pero estoy bien Mi principito no llega Oye, el rival le sabe El rival le sabe Nivel 9 Antes hemos jugado contra nivel 11 Ahora nivel 9 El rival le sabe Hay cositas en él Hay cositas en él Me suscribí Porque me salió un anuncio Bueno, bien ¿Qué haces? Si no te gusta ver los anuncios Suscríbete Eh Yo Yo, a ver Os voy a ser honesto Yo no veo ningún streamer Ni ningún streaming Entonces yo esta plataforma En la que yo mismo imito Mis streamings No la consumo ¿Vale? No la veo No la uso Nunca O sea, no veo a nadie No sé No me gustan los streamings Pero En YouTube Yo siempre pago el premium Porque no hay nada Más feo en esta vida Que que te salgan ahí 90.000 anunciacos El premium de YouTube Creo que cuesta unos 12 euros Que hombre Pues hombre Gratis no es, ¿sabes? Pero Merecen mucho la pena Definitivamente Merecen mucho la pena Yo Es una compra Que recomiendo O sea Prefiero mucho más Meterlos en YouTube Que por ejemplo En Spotify Porque desde YouTube Te puedes Descargar música Puedes hacer muchas cosas No es aquí Por ser el mayor fan de YouTube Pero sí Sí lo soy La verdad Hay una oferta de 8 euros Que no Que no me sale esa oferta de 8 euros Mira, fíjate No tengo ninguna oferta de 8 Acaba de salir ahora mismo La compramos Código Benihue Por favor Que hoy nos estamos dejando mucho dinero Me subo la carta al 15 Me da igual todo Me subo la carta al 15 Me da igual todo Tenemos nuestra primera carta al 15 Que locura, ¿no? Guau Y está haciendo desfase Pero antes no estaba He mirado la tienda antes Y no aparecía Y ahora sí que está Vale Esto era algo Que ni siquiera yo Me esperaba Que pudiera llegar a suceder Tener mi primera carta al 15 Que locura, ¿no? A ver Que locura 50.000 ¿Cuánto subo con eso? ¿A qué nivel subo con 50.000 de experiencia? ¿A nivel 34? Ah, ya está Tampoco tanto Que locura Que locura Que locura Ah, que me he subido 4 niveles de una Me he subido 4 niveles de una ¿Cuántos niveles me he subido? Pero cuánto cobre de estos tengo de repente Oye, nuestra primera legendaria En un cofre de estos, ¿eh? Nuestra primera legendaria Que estos cofres son malísimos, tío Vale, nivel 33 ¿Soy nivel 11? Ostras Subí 6 niveles Uy, otra legendaria Mira que yo estaba juzgando mucho estos cofres Pero Ahora están siendo Más pro Eh ¿Soy nivel 12? Acabo de subir a nivel 12 Acabo de subir a nivel 12 Por mejorar Una carta de nivel 14 al 15 A ver, es que 50 ¡Aaah! ¿Qué? Nuestro primer nivel 14 Vale, tiene esqueletos al 5 No sé qué tipo de nivel 14 Vaya a ser este Pero Bueno Tiene que ser mal Madre mía Principal 15 Que locura Tiene que ser malísimo O sea, por nariz Ah, se está dejando perder Vale, vale, vale Entiendo Entiendo tu flow Tu ritmo Tu tal Me deberían de dar más copas Por ganarle a nivel 14, ¿verdad? Beni, pero si ni te ha jugado Cabeza de Almendra Ya, bueno Bueno Así es la vida Así es la vida Muchas gracias, Patito Juan Me quedé pobre de bitch Después de esto Al lado de donde pone coste elixir Pone tu nivel de torre Bueno, es que No me entero yo con los niveles de torre Pero bueno Somos nivel 12 amigos y amigas No voy a ponerme Bueno, sí Me voy a poner a mejorar todo esto La verdad, chicos Es que es importante Es importante Es una parte importante De esta cuenta El ponernos a mejorar las cartas Que sé que a veces Es un poco Jueve Peñado Por favor Deja de mejorar las cartas Pero es que Tener más nivel de torre Nos ayuda mucho Sé que cuanto más nivel de torre Tienes El matchmaking Más te va a intentar Emparejar Contra gente Que también Pues tenga nivel de torre Similar al tuyo Pero me da igual Porque si nos encontramos Con alguien que sea Mucho nivel en estas copas Yo creo que es que Tiene que ser malillo Así que bien Es que ser nivel 12 En estas copas Me parece una sobrada La verdad Vale, creo que ya hemos mejorado Todo lo posible Perfecto Prosigamos Prosigamos Ve su perfil Bueno, a ver sus cartas La tenía toda al 14 El pana, eh Máximo de trofeos 4800 A ver, el tío era malo Porque malo es Pero No sé Algo curioso, ¿verdad? Algo rarete No me puedo creer Que estemos jugando Nuestra primera carta al 15 Me parece Loco Vale, y ahora estamos Contra un nivel El 11 Genial, la verdad Buah, es que veo Mi príncipe Y es que intimida Un montón, eh Qué descompensado Tengo el mazo, eh Con el espiritillo Ahí a nivel humilde Y luego el príncipe A nivel Jesucristo Madre mía Es que te voy a congelar Porque es que le veo Con tanta vida Con tanta superioridad De daño Y de todo Que yo creo que Es que se lo farmea Mira, mira, mira Cómo se ha hecho El megacaballero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué locura! Nunca imaginé Que el príncipe Sería tu primera carta Al nivel 15 Eh, ya Pero Bueno, es que Así se ha dado, ¿no? La verdad es que yo estoy flipando Con que se pueda subir Una carta al 15 Sin tampoco Dejarte Tanto dinero, eh No sé que me ha costado En total mejorar El príncipe al 15 Pero Ha sido bastante Free to play, eh El príncipe al 15 De verdad os lo digo Sé que suena en plan raro Pero sí, sí Me ha ayudado mucho La tienda de temporada La tienda de temporada Y bueno Obviamente la oferta Esta de 8 euros Pues me lo ha terminado De subir, ¿no? Pero Es locura Es locura Bueno, lo siento mucho Mi panita Pero te voy a meter Una congelación En la torre central Esa tan rica Que me llevas Porque la verdad Es que sí que se hace Madre mía Que quita mil De un pinchazo El príncipe Claro, es que no te pones A valorar el daño Que puede llegar A meter un príncipe Al 15 Hasta que no Juegas contra gente Que no tiene cosas Al 15, ¿sabes? Qué locura Qué locura Qué locura Oye, estamos ya casi Con el último nivel De pase también Cuidadito con eso, ¿eh? Cuidadito con eso Creo que no debemos De abrir el cofre ese De campeones del pase Creo que no debemos Estáis flipando, ¿eh? Con lo del príncipe Al 15 Os estáis metiendo Muchos al streaming Ahora y estáis flipando Normal, la verdad Normal Del que estoy un poco triste De que sea nuestra legendaria Con más nivel Que es el arquero Porque es que está Un poco flojete Está un poco flojete Pero bueno, ya sabéis Que el arquero Es que fue nuestra Primera legendaria Porque la compramos En la tienda de temporada Pero bueno Nos ha ayudado mucho, ¿eh? Tampoco voy a decir ahora Que haya sido Un mal compañero de viaje Desde luego que no Madre mía, arquerito Pero bueno Como has hecho La cobertura perfecta, amigo Le voy a meter Congelación a la central, ¿eh? Bueno, quizá ya no Quizá ya no Regálame ese príncipe Es que qué barbaridad, ¿eh? A ver, este príncipe, chicos Yo creo que ha costado Bueno, dos pases de batalla Porque eso influye, obviamente Pero yo no creo Que haya costado Quitando los pases de batalla Más de... Más de 10 euros, ¿eh? Creo que algo así Habrá costado unos 10 euros Tenerlo al 15 O sea, tampoco te creas Que es ninguna locura, ¿eh? Extraño los libros de libro Que antes habían los pases Ya, hombre En definitiva Eso estaba muy ok Vale, vamos a mejorar por aquí Voy a quitarme estas cositas rojas Que tengo Que es que me dan un top Que no puedo con ello Y bueno, tenemos la moneda esta Que no nos sirve para nada Porque total Como desde el día 1 Tenemos una cantidad Absurda de oro en la cuenta Por la cosa esa Que hizo Clash Royale Con ajedrez Pues... Eso, oye, de verdad He tenido muy buen timing Para empezar esta serie Porque si no hubiera sido Por la movida esa De que el ajedrez regaló 1.700.000 de oro Tendría muchos problemas Con el oro, ¿eh? De verdad Tendría un montón Me acabo de ver el vídeo Contra Momo Guau, es go del muchacho Sí, sí Momo no tiene desperdicio El otro día os comentaba Que como os gustó tanto Lo de Momo Y la verdad es que últimamente Al canal principal No tengo nada que traer O sea, mira que bien Que al canal secundario Haya empezado esta serie Y me entretenga Tanto a mí como a vosotros Hacerla a mí Y a vosotros verla Pero en el principal Estoy súper... No sé Súper que no tengo nada claro Ni qué es lo que es subir Ni nada Porque es que... No hay nada interesante ¿Sabéis? La verdad Entonces bueno Estoy muy contento Con el canal secundario Porque ya os digo Estoy con esta serie Y veo que la estáis disfrutando Y a mí también Se me está haciendo muy chula de grabar Pero en el principal Estoy así un poco tal Entonces había pensado En que jugar contra Surgical También estaría guay Que ahí hay un pique Místico legendario ¿No? De hace mucho tiempo Contra Señor Tumbao También estaría bien Contra JP A ver Es que JP Y hemos sido tanto tiempo Compañeros de equipo Que yo creo que hay Demasiadas cosas mías Contra JP Y siempre que hay un sneak peek O algo así Algo que enseñaros nuevo Lo suelo grabar con JP Así que creo que con JP No está esa rivalidad Tan especial ¿No? Es que JP Y yo somos muy panas Amigos Mira el príncipe Por pinchazo Quita 570 Lo cual significa Que con carga Quita el doble El doble De 570 Sería 1140 1140 Que locura Que locura Ese arquerito Te vas a arrepentir De haberte lo gastado Mi rey Porque yo creo Que te va a hacer falta En la vida Vale Le voy a meter Un miner Al bomber este A ver si con un poco De suerte Me lo quito Antes de que el príncipe Le llegue Bueno mira Con que no reciba Las bombas Del bomber Y el príncipe Siga con vida En verdad Ya ha rentado El minero Vale Esa pipo pipo Está muy fea tirada Así que me alegro Y casi que O sea Fíjate que el rival Es nivel 13 Pero Es que el nivel Da igual En realidad El nivel de torre Da igual El único que importa Es el de carta A ver Obviamente importa El de torre Pues mejor que tengas La torre al 14 Que tenerla al 1 Pero Quiero decirte Vale Le voy a defender Solo con zap ¿Qué me ha tirado ahí? Que no veo Es un bomber Es un bomber Bueno Que me pegue un poquito En la torre No me va a hacer Nada malo La verdad Voy a meterle Aquí esqueletitos Minerito Tú de central Y principito Pa' acompañar Y a ver Cómo se las ingenia Mi pana Tiene igual Venga caballero Sería la típica ¿No? Vale Le voy a meter aquí La típica congelación Que dices tú Que traviesillo Andas mi Benny Si efectivamente Ando un poco Y nada Pues le vamos a meter Tres coronas Al nivel 13 Que brincao Ah por cierto Me he puesto los calcet Buah Tengo unas agujetas En las piernas Que me cuesta Pero bueno Me he puesto mis calcetines Spooky Spooky season De telarañas Y arañas Con el miedo Que me dan Buah Llevo unas agujetas En las piernas Que yo creo Que no es legal Yo creo Que no es legal Tener las agujetas Que yo tengo Ahora mismo Vale Mejoramos esta Hombre Yo creo Que subir Nivel 13 En esta serie Sería muy locura ¿No? Para lo poco Que hemos Comprado De cosas Yo creo Que subir A nivel 13 Sería un poco Crazy ¿No? Porque a ver El 12 Tal Pero bueno ¿Por qué tienes agujetas? Pues del gimnasio ¿De qué voy a tener? Del gimnasio Vamos a ver Titan 21 No estás tú preparado Titan 21 Oye Tengo muchas ganas De Es una cosa Que puedo hacer En cualquier O sea Que lo voy a hacer En esta semana Yo creo Que es que me quiero Pasar por una tienda De De cosas De oficina De escritorios Y tal Y me quiero comprar Un escritorio Que se sube Y se baja Con un botoncito Para así Grabar y streamear De pie Porque la verdad Es que Me gusta mucho más Estar de pie Que sentado Obviamente Pues te puedes cansar Pero es que Estando sentado No sé No me gusta tanto O sea Me gusta mucho más De pie Jugar y grabar Y todo Así que voy a Voy a ver Si me paso esta semana Y me compro Un escritorio De esos A ver Creo que son muy caros Creo que no bajan De los 1000 euros La verdad Pero bueno Es una agujeta Chat ¿Cómo se explica Que son agujetas Chicos? Que igual no se dice Agujetas En otros países Que no sean España No lo sé ¿Cómo se dice agujetas? Cordones No Pero no me refiero A los del zapato No son cordones No O le decís cordones No, no Ni de broma Que tienes las piernas Flojas No O sea Es de haber ido Al gimnasio Y haber hecho pierna Y pues De que has hecho pierna Pues has dañado El músculo Y por eso tienes agujetas ¿Sabes? En plan Eso es que lo has hecho Bueno No tienes por qué tener agujetas Para pensar que lo has hecho bien Pero Bueno Para un escritor Es importante que tenga Soporte cruzado Si no se tambalea mucho Vale Tomaré en cuenta Tu sugerencia Silvardo A ver Le voy a decir al chat GPT Que me defina Que son las agujetas ¿Vale? O sea Es una rotura muscular ¿No? Fatiga muscular Descríbeme Que son las agujetas Como me defina Las de los zapatos Me voy Ahora os lo leo Dame un segundito Que estoy aquí Pim pam ¿Sabes que es lo único malo? Que mi hielo no mate A sus esqueletos Eso está bastante XD Vale Me está costando mucho Avanzar Eh Me va a hacer el mini peca Ahí creo yo A ver Las agujetas También conocidas Como dolor muscular De aparición retardada Eh Son una sensación De dolor Rigidez Sensibilidad En los músculos Que generalmente Ocurre durante Unas de 12 A 48 Horas Después de realizar Un ejercicio intenso O poco habitual Eh Es que me cuesta Leer Y mirar la partida Esto se debe A Microlesiones En las fibras Musculares Es una parte Común del proceso De adaptación Del cuerpo Al esfuerzo físico Por lo general Las agujetas Desaparecen unos días A medida que los músculos Se recuperan Y fortalecen Esos son las agujetas Eh Joder No le he podido hacer Yo creo que Tres coronas a este hombre Porque la bruja Esa no me No le morían Los esqueletos con hielo Pero si no le tenía Continuamos Pero seguimos Avanzando Ya estoy en 4500 Que locura En México Se le dice Que se trabajó Hasta que las piernas Se reventaron Que quedan flojas Ah si Se dice así Ostras Es que aquí decir Que tienes las piernas flojas Es como decir Que no tienes fuerza ¿Sabes? Pero bueno No sé Compré para el príncipe Al 16 Te imaginas Ah Esas agujetas Si, si Que pasa No entiendo Claro No sabía Que depende del país Se le decía De una forma u otra No tenía idea La verdad Amigos Vale A ver Principito Hazme una buena Defensita Ojo ya Bueno claro Te iba a decir Buah mega caballero Al 12 Pero es que mi príncipe Está al 15 Es que no No, no lo No lo encajo En mi cerebro Le voy a hacer Espera al panqueque A ver si no le da tiempo A golpear Justo así Bueno Más o menos Ha defendido Más o menos Ha defendido En Argentina Se le dicen Cordones De verdad Es que cordones Yo le llamo Para atar los zapatos No sé Qué extraño Muchas gracias Andy Por los bits De te agradecen Bueno En fin Confusiones lingüísticas Amigos Lanzafogos nivel 7 Sí bueno Sí bueno ¿Se muere de un golpe? Ay no se muere de un golpe Qué lástima Me hubiera encantado Ver esa interacción Esos barbaritos amigos No le van a durar Ni medio segundo Ja 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 Cómo destroza al príncipe Qué barbaridad Vale no le voy a meter Los esqueletitos Porque si tiene tronco Y me lo podría matar Todo con tronco Ahora mismo Si él quisiera Madre mía Si es que no se muere Que no se muere Mi pana eh Ahí va Andy nos ha donado 1500 bits Que tienen pinta De ser más falsos Que el amor Que ella sentía por ti Pero bueno Muchas gracias de ser Es que son falsos Lo siento Eric Es que no te los voy a agradecer Porque que son falsos Te miro mientras estudio Pues bien ¿Qué haces? Continúa estudiando gatito Mucha suerte Con tus exámenes Y tus cosas Y luego class dice Que el nivel no importa La típica ¿no? No es que estás en un punto En el que por 8 euros Te puedas Te puedas mejorar Una carta al 15 Es muy equis de A ver obviamente Ha habido mucho más recorrido Que simplemente Pagar 8 euros Pero bueno O sea Es una cuenta Que tiene muy poco tiempo De juego esta Luego lo podemos checar Cuanto tiempo tiene Esta cuenta jugada En plan En horas Minutos Y segundos Hay una página Que te lo dice Y también el porcentaje De victorias Que por el momento Pues debería de ser Del 100% Bueno no debería Es del 100% 100% es Es fuerte eh Que no hayamos hecho Ni una sola derrota Está heavy Está heavy Me das 10 mil dólares Para comprar un server De minecraft Claro Si es para eso Si Me llegas a decir Que es no sé Para alguna inversión Para ayudar a tu familia Para alguna enfermedad Y nada Te mando a pasear Pero hombre Si es por un buen server De minecraft En verdad Pero invítame Porfa ¿Sabes? Le voy a meter hielo Al señor don megacaballero Porque es que el pobre Está al 10 O sea Hay una diferencia De 5 niveles Entre mi príncipe Y su megacaballero O sea No tiene ningún tipo De chance ¿Cómo sabes que son falsos? Bueno Porque el chico Que ha hecho Esa donación No había Nunca hablado En el canal Y llevaba Siguiendome 5 segundos O sea Era un Seguidor falso Era un bot Que no Que no Que no eran reales De verdad No os sintáis mal Por el chico Creedme que no eran reales Porque el chico Lleva siguiendo mi canal 5 segundos y pico O sea De verdad Que me Me aparece a mi Cuanto tiempo Me lleváis siguiendo Vas a subir hasta 8000 copas En esta serie No se si eso sea posible No se Pero bueno El objetivo principal Está en 5000 Pero el otro día Os dije que como Ya estamos prácticamente Cerca Cerca del objetivo Pues que igual Amplio la serie Pero que Quito lo de Lo de que si pierdo Una partida Hago las flexiones Porque a ver Es que a partir De cierto nivel Es obvio que Alguna vas a perder Pero bueno No se El otro día Alguien en un video De mi canal Random O sea En un video cualquiera En el que había perdido Una partida Me dijo No que ibas a hacer 101 flexiones Si perdías la partida Y yo pensando Madre mía Este hombre Vive en Júpiter O en Saturno Como máximo Porque yo No se No se había enterado De nada O sea Lo de las 101 flexiones Es por esta serie En concreto No por cualquier partida Que pierda en Clash Royale ¿Sabes? En cualquier momento Obviamente no Yo siempre estaba En Saturno Chicos La verdad Estamos a dos partidas De subir ya de arena Que barbaridad Yo nunca he tenido Agujetas La verdad Mira La primera vez Que tienes agujetas De lo que sea De hacer algún deporte Que no hayas hecho En plan De salir a correr O de ir al gimnasio O se de mil cosas No se podrán tener agujetas Se siente bien feo Pero Luego ya son agujetas Que son muy leves Sabes Que de vez en cuando O sea Igual si hay un día Que voy al gimnasio Y hago pierna Y hago muy 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 duro O sea Hago un muy buen entrenamiento Pues voy a tener agujetas Pero tampoco son agujetas Como mortales De hecho te diría que El dolor de algunas agujetas A mi me gusta un poco La verdad Por ejemplo De Del De la parte de detrás De la pierna Del femoral De ahí Me gustan las agujetas No se Duele de una forma Que me gusta O sea Se que suena como Super masoquista No decir que te gusta Como duele Pero Pero si O sea Porque no es dolor Como tal Sabes No se Es como una cosa rara Igual os pasa O igual no Igual soy el raro Duelen lindo Duelen rico No chico Madre mía Mi espíritu eléctrico Ni siquiera mata esqueletos Que lamentable Pobrecito A ver Pero es que El dolor De que te duelen Las agujetas No es como De que Te caigas al suelo Y te hagas una herida Aquí Pues eso No le gusta a nadie Como duele Pero O sea No se Es como dolor muscular Sabes No se Es distinto En Colombia Se le llama Calambre gimnástico Hombre no Pero lo que yo te digo No es de que Te da un calambre Bueno es que Igual le llaman Calambre a las agujetas No se No se Es que Lo de las formas Distintas De llamar a las cosas Según los países Es un lío Que yo La verdad es que No No se porque Nos complicamos tanto En habla hispana Le voy a meter Una congelación A la torre central Y no voy a quedar Tan a gusto Y yo creo Que ya son Tres coronas Vale perfecto Chayi Fantástico Pues nada Muchos gustos Jugar contra ti Mi estimado Muchas gracias Eric ¿Por qué dices Que mis beats Son falsos? A ver De chico Porque me sigues Desde hace 10 minutos Gatito Es que yo lo siento mucho Pero Es que no me creo Que sean reales Eric De verdad Me sentiría muy mala gente Si no fueran falsos Pero es que Tengo la certeza De que son falsos Así que no me vas a sentir pena Que seguramente Estás haciendo algún chanchullo raro Vale Una partida más amigos Y subimos Muchas gracias Benja por los beats ¿Por qué no pones puntos? Ah Ah Puntos estelares al príncipe No sé Es que los puntos estelares ¿Sabéis que me pasa? Que como en mi cuenta principal Le tengo a todas las cartas Los puntos estelares En todo Y no se pueden quitar O sea Simplemente Una vez te los desbloqueas Ya no se pueden quitar Pues bien Entonces cuando estoy en otra cuenta Nunca activo los puntos estelares Porque ya estoy como cansado De verlos ¿Sabes? Entonces me gusta ver las cartas Como son normales En los puntos estelares Sé que suena raro Pero es algo de Una persona que lleva jugando Muchos años Y que ya está muy acostumbrada A ver los puntos estelares Entonces Lo que para mí es raro Es no verlos ¿Sabes? O sea Sé que suena raro Pero sí Vale Le voy a meter aquí a este arquero Pero sí O sea Nunca le pongo puntos estelares A las cartas Por ese motivo Ninguno otro Ay pobre príncipe Se ha tragado la bola A mí no me gustan Los puntos estelares A ver No añaden mucho La verdad es que yo No sé Tampoco creo que tengan Un cambio muy radical Las cartas Con o sin puntos estelares Pero es cierto que Si no tienes puntos estelares En ninguna carta Y eres así Pues eso Alguien que no lleva tanto En el juego Pues te pueden hacer ilusión Pero La verdad es que a mí no No Deberían mejorar Los puntos estelares Sí Deberían de hacerles Un rework Deberían de hacerles Un rework O algo Voy a meter aquí hielo Porque sí que me interesa Que la bruja Y el chispa Se mueran Voy a meter aquí El zap Inclusive O es que los dragones Al 10 Estos tanques Se caen a pedazos Tendremos que Tendremos que hacer algo Al respecto Con los dragoncitos A ver Son cartas comunes En principio Deberían ser fáciles De mejorar Madre mía Vaya Predic No me acaba De meter ahí Con la princesa Mi pana Vale Estoy asumiendo daño Para ahora Ir a la contra Yo Vale Es que tengo que meter aquí El hielo Que sé que es malo Y también el zap Pero es que si no No me podía quitar Esos esqueletos Y es que la vida De mi príncipe Importa demasiado Amigos Vale Y si te hago esto ¿Qué opinas? Y si te congelo Ya que estamos ¡Ay maguito! Maguito Muérete por esqueletos Que sería súper triste ¡Vamos esqueletos! No No Qué lástima Mejora el hielo Bueno Es que no tengo Para mejorarlo Bueno Igual sí que tengo Para mejorarlo Vale Mirad este espíritu Que clave Que aunque esté Bajito de nivel Sirve Vale Vamos a meter el minerrito Tiene el ejército Esqueletillos Vamos a sapearlo Uy mal sapeado Eh Hombre Este se está resistiendo Yo creo que un poco Por orgullo Porque es nivel 13 Y le dolerá Perder contra un 12 Pero yo creo que ya está hecho Yo creo que sí O sea No te diría Que ha sido complicada Pero realmente Mi torre sí refleja ¿No? Que ha sido complicada He de decir Vale Bueno Buena partida Lo tenemos amigos Hemos pasado Hemos pasado esta arena Con nuestro principito Al 15 Que barbaridad Estoy que nivel Creo que tengamos Una carta al 15 Vale Subimos de arenita Nos desbloqueamos El pico sereno Donde está el golem Delixir disponible Voy a ver si hay alguna Oferta espectacular No Mira De hecho ha desaparecido La oferta esa De mejorar cartas al 15 Que tenía antes Habéis visto Ha desaparecido Y se supone Que debería de seguir What? Que raro ¿No? Porque ha desaparecido Ostras que turbio A ver un segundo Que lo reinicio What? Ha desaparecido La oferta Está más abajo No Que va Que va Que va Que ha desaparecido Amigos Ha desaparecido Bueno Nos ha dado tiempo Así que fantástico Miguelazo Lo siento mucho Pero no No voy a hacer reto De cosa Porque bueno Ya hemos terminado La verdad Así que bueno Subimos a 4600